El Tribunal Supremo de Birmania abordó este miércoles las primeras apelaciones presentadas por la derrocada líder Aung San Suu Kyi. Esta fue condenada a 33 años de cárcel por varios delitos presentados tras el golpe de Estado militar de 2021. En una vista a puerta cerrada, el Tribunal escuchó el recurso de los abogados de la Nobel de la Paz a las sentencias por cometer fraude electoral, por el que cumple tres años de prisión, así como vulnerar la ley de secretos oficiales con otros tres años de pena. El Tribunal no pronunció su decisión esta jornada y cuenta con un plazo de dos meses para anunciarla. Los abogados de Suu Kyi, a los que la Junta Militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra. La líder electa de 77 años, que fue detenida durante las primeras horas de la sublevación, ha sido hallada culpable por cargos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de walkie-talkies o múltiples acusaciones de corrupción, entre otros motivos.